Capítulo 108 Otro pergamino que escribió Hanok Otro pergamino que escribió Hanok para su hijo Metushalaj Y para aquellos que vendrán después de él y guardarán la ley en los últimos días Guardarán la ley en los últimos días, una vez más, para nuestro tiempo Dice aquí con respecto a la ley Traducción, preservarán su pureza de conducta O su conducta apartada Dice aquí la Torah no existía antes de Moshe y esto podría ser una revisión de escriba Y si está correcto podría referirse al hecho que solamente nosotros que somos justificados por la fe somos capaces de guardar la ley Otra posibilidad es que se refiere a la ley eterna de la vida y no la de Moshe Vamos a buscar en la brea porque a ver si dice Torah Si dice Torah sería interesante porque ese es el punto La Torah no llegó sino hasta Moshe Pero recuerden también que Torah significa instrucción Instrucción Entonces Se puede ver como que llevaríamos la instrucción de Yahweh que habría dado hasta el momento En ese momento había dado la instrucción a través de Hanok Después de Noah, después Moshe Bueno, después de Noah Abraham, después Moshe, etc. Después obviamente vino Yahushu a explicarla a fondo Ah, eso sí, 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 también verdad Al ser completamente profético puede estar refiriéndose a la Torah de Moshe incluso Pero el punto también al que iba yo es que no nos podemos quedar en la Torah de Moshe Sino en la Torah de Moshe reflejada y cumplida en Yahushua Obviamente ya nosotros habiéndola entendido Sefer, Sheni, Asher, Ketab, Hanok Libro segundo que escribió Hanok Hanotushalak, su hijo Para todos los que vendrán en el fin o después Y guardarán Jok Guardarán los estatutos En los últimos días Guardarán el estatuto Entonces no está diciendo Torah como de Moshe Sino guardarán los estatutos Guardarán la ley en el sentido de que serán justos Y digo eso porque hay muchos que siguen la letra Pero no conocen la verdadera ley del favor Entonces Y guardarán la ley en los últimos días Vosotros habéis obrado bien Esperad estos días hasta que el final sea consumado para los que obran mal Y hasta que se ha consumido el poder de los errantes Esto es importante entenderlo Que el fin, la destrucción que viene es para los impíos Entonces si uno la teme Es porque uno está Confesándose ser impío Y merecer castigo Entonces si uno Sigue en eso Después de entender esto que acabo de decir Debería purificarse, buscar al Padre O orar, arrepentirse En vez de taparse los oídos Deshacerse la escritura y seguir por una vida de pecado Teniendo la esperanza de que nada vaya a pasar Lo cual es completamente ilógico Si todo se va a cumplir porque se va a cumplir Entonces Vosotros habéis obrado bien Esperad estos días hasta que el final sea consumado Para los que obran mal Es para ellos Y hasta que se ha consumido el poder de los errantes Como ahorita De hecho la muerte de Isabel Viene siendo una Como una señal De que está siendo consumido El poder de los errantes El poder de los pecadores Y O sea Estaba súper viejita así Pero Pero sea como sea Lo que ella representó Lo que ella fue Y que haya muerto Viene siendo una señal De que ya viene el fin De los impíos De los líderes malos Punto Si verdad El ritual que hizo Poco antes de De morir En el que Ponía Una representación de la adoración a Saturno Saturno como rey del mundo Con una Que coronó a Saturno como rey del mundo Con eso que decías particular Como si estuviera pasando el poder de ella A otro Y ahora que menciono Saturno es particular Porque hubo en la revista Time Así Pues yo lo había puesto En la representación de Illuminati En la revista Time Y Y la portada Vean como pueden ver Los que la tengan ahí Podrán ver que la letra Mem Mem La letra M Son los cuernos Sí La ponen como cuernos del príncipe En la esquina Por Diana En la En la esquina sale un búho Que representa a Lucifer O Lily En esta esquina aparece un búho Y como si estuviera la hoja doblada para adentro Como apuntándolo a él Como si él fuera el búho Como si él fuera La manifestación de Lucifer Ajá Similar a como aparece en el billete de un dólar Escondido Dice la llamada de lo salvaje Como si lo estuviera llamando La bestia Sí Buen punto Y al lado de él dice El hombre Que será rey Verá y hasta hoy se le hizo El hombre está destruido Ya ni se ve así Entonces ahí lo ponen con cuernos Lo ponen como rey Lo ponen como el búho Llamado por la bestia Y etc Ahora la otra La que me refería era esta Que esta es del 69 La que decía el hermano Y la que yo dije al principio 27 de junio Del 69 Que curioso Porque el 96 Que fue lo que vivió la reina Me cuesta decirle reina Ustedes saben a qué me refiero Isabel Curioso La reina de sí Chabela Sí, Chabela Ok También es curioso Que se llame Chabela Que se llame Isabel Porque Isabel Es la pronunciación Es la pronunciación De el nombre Que conocen como Jezabel Jezabel en realidad Era Isabel Y qué sorprendente Que ella se llame así Gobernó por tanto tiempo Y ya hasta ahí Verá, caucó Entonces también como mostrando Que viene la caída De la gran ramera La reina del cielo A quien ella representaba La gran ramera Reina de Babel Reina del cielo Jezabel Nombre literal Que ella tenía Y ahí cayó Y como les he dicho La caída de Jezabel Se daría hasta el fin De los tiempos El hecho de que haya muerto Ahorita me parece muy clave Además de todo lo que hemos hablado De el año en el que estamos O la posibilidad del próximo año Era lo que puede venir Esta es la otra portada Que era la que yo estaba diciendo Al inicio Entonces lo ven ahí Ya coronado Y Con Saturno A un lado ¿Por qué van a poner Saturno? ¿De dónde? Verá, como sabemos Saturno es Satán Principalmente Samael El esposo de Jezabel No Acab Si no me refiero El esposo de Lili Vean que aparece Saturno Como diciendo que Él es la manifestación de Saturno Saturno es Satán Recuerdan que También Saturno Lo adoran los judíos Curiosamente También Se acuerdan Que habíamos hablado De la era De Capricornio La cual está conectada Con Saturno De hecho ¿Se acuerdan el libro Que había leído hace poquito Que se llamaba La segunda venida de Saturno Porque veían este tiempo Como Cuando entró la era de Capricornio Como Perdón, de Acuario La era de Acuario Que sería cuando Saturno Se volvería a manifestar en la Tierra Se pone ahí a Saturno Él como si fuera Saturno Y lo que hablaba Del ritual que hizo La reina Isabel Antes de morir Obviamente En el cual Coronó a Saturno Que ahora vemos Como conectan a Príncipe Carlos Coronó a Saturno Porque era un cubo Sobre la Tierra Y cuando Lo coronó Se encendió Unas luces Que empezaron a ser así Que era el ADN Pero con tres hebras ¿Verdad? Como lo que acababan de hacer Con los experimentos de la inyección Cambiar el ADN Todo indica Que se haga de tres hebras Entonces Donde ya corona Saturno Se empieza a hacer El camino Con las hebras Como ADN Hasta que llega un árbol El árbol se ilumina todo Como si fuera Como decía El árbol genealógico De que ya viene alguien más A gobernar O el hecho de Que a través de El cambio del ADN Ellos llegarían a comer Del árbol de la vida O sea que a través del cambio del ADN Se alcanzaría la vida eterna Según ellos Entonces Fue un ritual muy particular Y muy curioso Que usaran A Saturno Bueno no es curioso Eso es de siempre Pero lo curioso que encuentro Es que utilizó a Saturno Ahí al coronarlo Y vemos en ese time Como Saturno Representa al Príncipe Carlos Y al lado Parece haber como un camino de luz Tres líneas de colores Como las tres hebras ¿Verdad? Me lo prestas ahora otra vez Perdón Vean como aparecen Tres líneas diferentes Como si fueran las tres hebras Del camino ese Que se hizo de luz Para llegar a un árbol Y ven como esto Se podría ver como un árbol Casi de navidad Que de hecho Se pareció un árbol de navidad Inclinado Claro está Verdad El amarillo y todo O sea Yo sé que es Tirando un poco Pero es el hecho de como Si uno se pone a pensar Que significa eso Que representa eso Que curioso Como se puede conectar Con ese ritual Ajá También buen punto Al salir las estrellas Allá arriba Y Saturno abajo Como dando a entender Cuando se alinearan Las estrellas Entraría la era De Capricornio En la cual gobernar La era de Acuario En la cual gobernaría Saturno Verdad Parece ser muy Simbólico Toda la portada De Time Como dando a entender Lo que acabamos de decir Del ritual Y de que al entrar Porque también recuerda Que se hizo una alineación De estrellas Cuando entró la era de Acuario Y en el libro Hablaba de que En esa era Se manifestaría Saturno Nuevamente Entonces Muy particular Como si estuviera hablando Del inicio de la era de Acuario Cuando se alinearan las estrellas Para que entrara A gobernar Saturno Jezabel Hace el ritual De las Tres Hebras Con el árbol Corona a Saturno Curiosamente Cuando está entrando La era de Acuario Entonces Todo eso Muy interesante Y les digo eso Porque también recuerdan Como les he dicho Hay mucha gente que esperaba Que se saltaran al Príncipe Carlos Por tanto tiempo Que había pasado Y otro montón de cosas Decían No Isabel le va a dar el reino A William O Guillermo Y Curioso que se lo hayan dado A Carlos Habrá que ver Cuanto va a durar Y todo eso Que va a pasar En este tiempo Que se va a pasar Y todo eso Que se va a pasar